Miss Portuguesa, señorita Paola Ruggeri. Ahora, Miss Portuguesa, señorita Paola Ruggeri. Esta extraordinaria representante de Portuguesa tiene 21 años. Estudia quinto año de administración en la Universidad Metropolitana. Paola Ruggeri fue campeona suramericana de natación. Las Misses lucen un encantador traje de baño de la colección Riviera. ...de Canadá en 1976. Es nacida bajo el signo de cáncer y su mayor aspiración es concluir su carrera universitaria. Miss Portuguesa tiene un metro setenta y ocho de estatura. Miss Portuguesa, señorita Paola Ruggeri. A Miss Portuguesa le gustaría poder llevar a cabo una serie de obras de tipo social, a través de las cuales daría al prójimo. Paola conoce el triunfo fuera de Venezuela, puesto que fue campeona suramericana de natación. Sin embargo, afirma que el ganar es muy satisfactorio, pero el perder es lo que en realidad pone a prueba nuestra madurez. La próxima candidata es portuguesa, señorita Paola Ruggeri. Adelante Miss Venezuela 1982, Ana Teresa Oropesa. Si eres tan amable, colocas aquí. Adelante, bellezas. Ven tú. A ver, tú de este lado izquierdo. Y tú de este lado derecho. Aquí. Una de ellas nos va a representar en el certamen Miss Mundo, que se va a celebrar en Londres. Y la otra nos va a representar en el certamen Miss Universo, que este año será en la ciudad de San Luis, Missouri. La primera finalista, quien nos va a representar en Londres, es Miss Apure. Miss Venezuela es Paola Ruggeri, Miss Portuguesa. Exactamente igual, lo que se salió a su madre hace unos cuantos años, la van a recordar con especial cariño. La nueva Miss Venezuela es Paola Ruggeri, nuestra campeona nacional de natación. Y que en una oportunidad nos representara en unas olimpiadas en Montreal, Canadá. Que puedan admirarla en televisión a la lindísima Miss Venezuela 1983, Paola Ruggeri. Sus primeras palabras no solamente son para Venezuela, sino para Latinoamérica. Gracias, Venezuela. Estoy muy satisfecha de haber logrado la meta que me propuse desde cuando me inscribí. Estoy muy orgullosa de poder representar este país tan querido. Gracias. Nos veremos en Acapulco, México, el próximo 20 de mayo. Es huésped de honor de nuestro concurso enviada por Venevisión, la lindísima Miss Venezuela. Y como una muestra de la caballerosidad, del cariño y de la unidad de los venezolanos, voy a pedir un aplauso para su linda Miss Venezuela. Esta emoción que llegó a ustedes directamente y en vivo desde el Hotel Macuto Sheraton en Caraballeda. A través de Univisión para 18 países, incluyendo el nuestro, a través de Venevisión, el canal internacional de la belleza. Queridos amigos, disfruten estas emotivas escenas finales y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!